empezaron a proyectar el regreso del PRI para hacernos creer, engañar de nuevo que si regresaba el PRI las cosas iban a mejorar en el país empezaron desde hace algunos años a introducir al mercado como se introduce un producto chatarra a Peña Nieto que era una telenovela y pensaban que era pan comido ya sentían que tenían logrado su propósito que ya era cuestión de tiempo, que era nada más cubrir un trámite porque con la publicidad, con la mercadotecnia con esa telenovela iban a sentar en la silla presidencial al próximo presidente de México esa era la estrategia que se llegó a la práctica nada más que no contaban de que el pueblo de México es mucha pieza y no contaban con algo muy especial no contaban con los jóvenes menospreciaron a los jóvenes y desde hace un mes se ha venido dando un despertar de conciencia impulsado por el movimiento de los jóvenes por el movimiento de los estudiantes ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los estudiantes! 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 muy nerviosos ya se han dado cuenta ustedes, ¿verdad? ya volvieron a lo mismo Bejarano, Chávez el plantón de reforma autoritario mesiánico peligro para México nada de eso les está funcionando cada día que pasa se cae más ya no hay en sus facultativos cómo detener su caída hace unos días para que vean cómo se van precipitando las cosas hace como 10 días de la desesperación lo primero que hicieron fue ir a buscar a Fox para que Fox cometiera la canallada de darle la espalda a su partido de darle la espalda a la candidata de su partido que dijo Fox que había que votar por el puntero bueno ¿quién es el puntero ahora? hay que hacerle paso a Fox hay que votar por el puntero por eso tenemos que dar el último jalón en estos días hay que decirle a la gente que esta es la oportunidad para sacar a México de esta decadencia aquí sobre todo en Tamaulipas se hace tanta falta la renovación para serenar a Tamaulipas para serenar a nuestro país en todos lados en todas partes hace falta que haya una renovación tajante de la vida pública pero más en un estado tan dañado tan dolido tan golpeado tan abandonado marginado empobrecido como Tamaulipas por eso tenemos que dar todo lo que esté de nuestra parte y aplicarnos a fondo en estos días es una gran oportunidad oportunidad que difícilmente se va a volver a presentar solo hay dos caminos hay que decirle a la gente y están las cosas muy claras somos cuatro candidatos pero con todo respeto tres candidatos dos hombres y una mujer representan más de lo mismo y el que les habla con ustedes y con millones de mexicanos más representamos la posibilidad de un cambio verdadero que se termine la pesadilla que tanto ha dañado a México y a Tamaulipas por eso tenemos que hacer labor en estos días díganle a la gente que tengan confianza que nosotros vamos a saber estar a la altura de el pueblo de México díganle a la gente que soy libre que no tengo ninguna vinculación que no establezco relaciones de complicidad con nadie que solo voy a tener un amo el pueblo de México díganle a la gente que vamos a gobernar para todos que ya no va a haber un títere en la presidencia de la república que no voy a estar al servicio de ningún grupo de interés creado de ningún grupo caciquil que vamos a poner orden vamos a representar a todos díganle a la gente que lo primero que vamos a hacer que en eso estriba toda nuestra propuesta es que vamos a erradicar vamos a terminar vamos a acabar con la corrupción imperante en el país díganle a la gente que vamos a combatir ese cáncer y que así vamos a tener recursos el presupuesto para impulsar las actividades productivas para que haya empleo no hace falta no he venido diciendo quitarle a los ricos para darle a los pobres hay presupuesto suficiente y es dinero de todos lo que sucede y es el principal acto de corrupción es que ese dinero que es de todos siempre se queda arriba se lo apropian siempre va a parar a unas cuantas manos se utiliza para favorecer a traficantes de influencia a políticos corruptos díganle a la gente que eso es lo que vamos a terminar que tengo voluntad de hacerlo tengo ganas para todo en la vida se requieren ganas tengo oscuridad moral y no me va a temblar la mano vamos a acabar con la corrupción en el país ese es el combate que vamos a dar se habla mucho de la delincuencia común pero no se habla al mismo tiempo de la delincuencia de cuello blanco que también ha hecho mucho daño a México vamos a terminar con la corrupción tengo contemplado que vamos a ahorrar desde el primer año 300 mil millones de pesos hay dinero miren el presupuesto de este año es de 3 billones 700 mil millones de pesos es un mundo de dinero es bastante dinero pero como dije todo se queda arriba lo que le dicen a la gente es que no hay presupuesto esa es la cantaleta de todos los días si hay pero mucho dinero se destina nada más a favorecer a una minoría su gobierno que apoya protege la elección vamos también a aplicar una política de austeridad republicana siguiendo la elección de ese gran presidente Benito Juárez que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía vamos a terminar con los lujos en el gobierno ya no van a haber sueldos de 600 mil pesos como sucede actualmente para los altos funcionarios públicos ya no va a haber gobierno rico con pueblo pobre vamos a poner orden también en esto vamos con esa política de austeridad a ahorrar otros 300 mil millones y con ese dinero con esos 600 mil millones es que vamos a impulsar el desarrollo de México para que haya empleo para que haya progreso para que haya bienestar dicen algunos no quiero yo polemizar tengo muchos elementos muchos argumentos tengo experiencia dicen que no me salen las cuentas que no va a alcanzar así yo he hecho las cuentas y sé que si se puede combatiendo la corrupción y con austeridad vamos a poder liberar fondos para el desarrollo saben que somos distintos por eso son proyectos diferentes ellos lo que quieren es seguir con la misma política económica antipopular entreguista saben como están planteando que van a crecer o que México va a recuperar su crecimiento económico quieren aumentar los impuestos eso es su modelo de ellos saben que otras cosas quieren lo que han venido haciendo desde hace 29 años que vienen imponiendo esta política llamada neoliberal quieren ya ahora quedarse con Pemex privatizar Pemex nosotros no queremos eso vamos a financiar el desarrollo sin aumentar los impuestos sin privatizar se han entregado demasiado ya se han quedado con prácticamente todo lo que era del pueblo lo que era de la nación y no ha habido resultados vamos a cambiar la política económica lo vengo diciendo no solo por razones políticas o ideológicas es que ahí están los resultados llevamos 29 años sin crecimiento económico nuestro país en este periodo de 29 años ha crecido la mitad de lo que han crecido los países del mundo en este periodo de 29 años la economía de México ha crecido a la mitad de lo que han crecido las economías en los países de América Latina y por eso es la crisis y sobre todo la crisis de inseguridad y de violencia nosotros no pensamos que el mexicano que el ser humano es malo por naturaleza no pensamos de que nacemos con vocación delictiva práctica va a haber crecimiento económico vamos a reactivar la economía vamos a recuperar vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra vamos a apoyar a pequeños medianos empresarios vamos a apoyar a pequeños medianos comerciantes vamos a apostar en el caso de la producción a tener autosuficiencia alimentaria este estado por ejemplo Tamaulipas tiene mucha vocación productiva pero se ha quedado en el abandono toda la actividad productiva no hay apoyo a los productores vamos nosotros a producir en México lo que consumimos ya no vamos a seguir comprando los alimentos en el extranjero por eso vamos a regresar al campo esto va a ayudar mucho no solo en términos económicos no solo vamos a ahorrar porque ya no se van a seguir destinando cerca de 30 mil millones de dólares a comprar alimentos en el extranjero sino que van a tener los hijos de campesinos los hijos de los productores opciones para trabajar en donde nacieron en sus ejidos en sus rancherías en sus pueblos no esto que ha venido sucediendo que como se abandonó el campo no hay trabajo y muchos se ven obligados a emigrar a buscarse la vida como pueden vamos por eso impulsar las actividades productivas para que se generen empleos les explico lo que está sucediendo lo que ha venido pasando lo digo aquí porque difícilmente van ustedes a escucharlo en la radio o lo van a ver por la televisión con honrosas excepciones los medios de comunicación están por complejo avergollados entregados a los que se creen amos y señores de México ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué está Cristo? bueno en 29 años no ha habido crecimiento la economía ha crecido a una tasa promedio anual del 2.2% y si descontamos el aumento de la población que van ingresando al mercado laboral ¿cuántos se han generado en los últimos 15 años? la razón de 500.000 empleos por año y necesitamos 1.200.000 quiere decir que cada año 700.000 mexicanos solo han tenido tres caminos emigrar y es a buscar la vida del otro lado de la frontera segundo camino la segunda opción la segunda alternativa que han dejado es que la gente se busque la vida en la economía informal en el comercio informal que busque cómo obtener ingresos para mantener a sus familias y el tercer camino que es lo más lamentable muchos han tomado el camino de las conductas antisociales por eso tenemos que procurar que haya normalidad económica por eso estoy planteando que debemos de crecer y a eso nos vamos a dedicar 6% anual para poder generar el millón 200.000 empleos que se requieren cada año pero no va a estar con eso no es nada más normalizar la situación económica sino también atender el rezado que se ha generado porque ya hay 7 millones de jóvenes que no han tenido oportunidad ni de trabajo ni de estudio y tenemos que ir por esos jóvenes tenemos que ir casa por casa y ese es mi plan apuntando a los jóvenes inscribiendo a los jóvenes incorporando a los jóvenes al trabajo al estudiante de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt a él le tocó enfrentar una grave crisis en Estados Unidos 1929 la gran depresión ¿y qué hizo? creó una atmósfera de progreso puso a trabajar al pueblo llegó a cabo acciones para reactivar la economía para que hubiese trabajo en seis semanas le dio trabajo a cuatro millones de estadounidenses en seis semanas cuatro millones de puestos de trabajo sobre todo para los jóvenes y así y con otras medidas de ese tipo le devolvió la esperanza a su pueblo algo parecido es lo que vamos a hacer nosotros a partir de diciembre cuando yo tomé posición de la presidencia de la república porque tenemos que insistir solo con trabajo solo con bienestar solo atendiendo a los jóvenes vamos a poder serenar al país no funciona el querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia somos con soldados y marinos y policías y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas ya estamos viendo que eso no funciona ayer para que vean ustedes que somos distintos que pensamos de manera diferente Peña Nieto presentó al que va a ser su asesor en seguridad un personaje de Colombia miren saben ustedes que la constitución prohíbe que extranjeros tengan que ver en asuntos de seguridad de nuestro país está muy claro la constitución pero no solo es una violación a la constitución aquí lo que está por medio y lo que tenemos que ver bien es que ellos están apostando también a que siga la misma política de fuerza la política coercitiva nosotros no queremos eso nosotros no pensamos que la violencia se va a enfrentar y a rebeliar con la violencia nosotros no pensamos que el mal se deba de enfrentar con el mal es como querer apagar el fuego con el fuego nosotros vamos a garantizar la tranquilidad la seguridad pública pero lo vamos a hacer atendiendo las causas del delito vamos a atender al que va a saber un asesor de Colombia el problema que tenemos en México es la corrupción es que no hay en México una línea divisoria no hay fronteras en muchas partes entre autoridad y delincuencia en muchas partes son lo mismo si no ponemos orden en eso si no se combate la corrupción no vamos a tener ninguna posibilidad de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia o creen ustedes que si sigue la corrupción en el gobierno vamos a garantizar o se va a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública tenemos primero que pintar bien la raya la frontera una cosa es autoridad y otra cosa es delincuencia no puede ser lo mismo eso tiene que quedar muy claro lo otro no tiene por qué permitirse la impunidad no se puede perseguir castigar a un grupo y proteger a otro se va a aplicar la ley por parejo no va a haber impunidad en nuestro país y también quiero decirles que va a haber eficacia en todo lo relacionado con el problema de la inseguridad y de la violencia fui jefe de gobierno en la ciudad de México todos los días incluidos sábados y domingos me reunía con el gabinete de seguridad a las 6 de la mañana yo recibía el parte de lo sucedido en las últimas 24 horas me reunía con el procurador con el secretario de gobierno con el secretario de seguridad pública con la consejera jurídica con los jefes de las corporaciones policiacas que ahí tomábamos decisión todos los días porque esto no se puede delegar no se le puede encargar a nadie así voy a actuar como presidente todos los días voy a tener una reunión en Palacio Nacional a veces en las regiones de México porque va a ser un gobierno itinerante no va a tener la sede permanente del gobierno en el Palacio si se necesita estar en Ciudad Victoria voy a estar si se necesita estar en Matamoros voy a estar en Matamoros en Nuevo Nareno ahí voy a estar en Campico en Madero en Mante donde se requiera vamos a tener el gobierno itinerante con todo el gabinete vamos a que haya coordinación para que de esta manera todos juntos con eficacia resolvamos el problema de la inseguridad y de la violencia pero quiero dejar de manifiesto que no va a ser lo coercitivo el uso de la fuerza lo que va a caracterizar a la nueva estrategia para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia vamos a atender las causas repito la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia vamos a atender las causas que originaron este grave problema de inseguridad y de violencia vamos por eso a aplicar una política de desarrollo social como nunca se ha llevado a cabo en el país vamos a darle la mano al que se quedó atrás vamos a apoyar a la gente humilde a la gente pobre no podemos darle la espalda al que sufre tenemos que actuar como seres humanos seres humanos lo humano no es un adjetivo debe ser un objetivo de todos ser cada vez más humanos solo el que tenga como aspiración ser un animal puede darle la espalda a los dolores de la gente pero si somos seres humanos tenemos que pensar siempre en el otro siempre en el prójimo hacer a un lado ese modelo individualista egoísta que han venido sembrando que han venido imponiendo tenemos que darle la mano a la gente que lo necesita a la gente humilde a la gente pobre no solo por razones humanitarias que eso como dije ya sería más que suficiente sino también porque es la única forma de que ya no haya frustración y que no haya estallidos de odio de resentimiento y que no haya inseguridad y que no haya violencia yo les aseguro que si hay una sociedad mejor si hay una sociedad igualitaria con justicia en donde se fortalezcan los valores culturales morales espirituales vamos a serenar a nuestro país esa es mi propuesta va a haber programas de desarrollo social en las colonias en los pueblos con más pobreza se va a garantizar el derecho a la alimentación nadie va a padecer de hambre se los garantizo no va a seguir esta gran injusticia de que hay regiones de México en donde hay hambre en donde se padece de desnutrición y no se atiende este problema vamos también a aplicar programas sociales todos los adultos mayores ancianos respetables van a tener una pensión mensual pero 5 millones de adultos mayores ya lo hice por eso lo puedo decir fui yo de gobierno en la ciudad y desde hace 12 años en el distrito federal se aplica este programa ahora peña que se dedica a copiarme todo lo que digo y ojalá lo cumpliera ahora está diciendo que él va a dar apoyo a los adultos mayores si fue gobernador del estado de México porque no hizo nada ¿saben cuántos ciudadanos en el estado de México cuántas personas en el estado de México hay en pobreza extrema un millón doscientos mil personas en pobreza extrema y ahora viene este demagogo barato corriente a querer engañar que se va a apoyar pensión para adultos mayores esto es en serio casi todo lo que les voy a plantear en materia de política de desarrollo social ya lo he llevado a la práctica vamos a apoyar adultos mayores mil pesos mensuales a todos los adultos mayores y esto va también a apoyar a jubilados a pensionados porque va a ser un programa universal es decir para todos adultos mayores del campo y de la ciudad y los jubilados y los pensionados van a recibir ese apoyo porque ellos perciben muy poco por sus pensiones vamos también a que todos con capacidades diferentes así se dice discapacitados van a tener una pensión mensual igual que los adultos mayores 3 millones de personas con discapacidad van a recibir ese apoyo no va a haber una familia en el país que no reciba una ayuda de parte del gobierno sobre todo las familias pobres las familias más necesitadas vamos a apoyar a madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela vamos a crear un amplio programa de guarderías ya no les vamos a llamar guarderías lo digo para que se entienda de lo que estoy hablando van a ser estantes infantiles porque no es ir a guardar a los niños es un lugar una estancia en donde puedan aprender en donde vivan puedan convivir estar con felicidad con amor vamos a apoyar mucho todo lo relacionado con la salud atención médica medicamentos gratuitos saben que me preguntan a veces porque me andan queriendo trampear siempre tengo que andar ahora sí que a las divas porque me quieren enganchar me preguntó una vez un periodista hace poco oiga si el seguro popular no funciona porque no hay medicina no hay médico ¿lo va a desaparecer? imagínense que le digo que sí es no tan todos los periódicos salgo hasta en el canal de las estrellas ahí sí le digo ¿saben? ¿saben qué contesté? no va a desaparecer el seguro popular lo único que va a suceder es el que ahora sí va a ser seguro y va a ser popular porque va a haber medicinas y va a haber médicos va a haber un amplio programa de vivienda mejoramiento de vivienda ampliación de vivienda construcción de vivienda lo hice cuando estuve de jefe de gobierno en la ciudad 125 mil acciones de vivienda sé cómo se puede ayudar a la gente humilde a la gente que lo necesita son viviendas verdaderamente dignas no los huevitos de 35 metros cuadrados que son producto de la corrupción de empresas constructoras con el gobierno con funcionarios del gobierno va a haber un amplio programa de vivienda vamos también a que se haga realidad el derecho a la educación educación pública gratuita de calidad van a haber becas para todos los estudiantes de familia de escasos recursos hijas de campesinos de obreros de maestros de comerciantes vamos a que todos los estudiantes tengan uniformes útiles escolares gratuitos ya lo estamos haciendo en el distrito federal va a haber también becas para todos los estudiantes de preparatoria ya se está haciendo en el distrito federal ustedes seguramente tienen familiares amigos pregunten todos los estudiantes de preparatoria en la ciudad de México tienen una beca mensual es en la única entidad federativa en donde se llevan a cabo estos programas de apoyo a la gente por eso también en mucho es que ahora el distrito federal es de las ciudades más seguras del país se acuerdan como era antes se decía a que vas al distrito federal ahí te van a asaltar te van a robar te van a matar bueno ya no es así ¿por qué? por la estrategia que se ha venido aplicando de atender a la gente y de no permitir la corrupción que es la estrategia que vamos a aplicar a nivel nacional también vamos a atender a los jóvenes para que no haya rechazados se va a terminar con esa mentira ese engaño ese pretexto de que no ingresan los jóvenes a las universidades porque no pasan el examen de admisión eso no es cierto no es que no pasen el examen de admisión es que no hay cumple no hay espacio porque las universidades no tienen presupuesto suficiente me acabo de reunir hace poco con los con los rectores de las universidades públicas hace como 15 días me puse de acuerdo con ellos vamos a incrementar cada año el presupuesto para las universidades públicas en 10 mil millones de pesos para que haya espacios para que haya maestros para que no se rechace a los jóvenes que quieren estudiar es preferible tener a los jóvenes estudiando becados que tenerlos en la calle es de sentido común de juicio práctico necesitamos incluso mucho la educación por eso si no se alcanza con las universidades públicas vamos a implementar un programa de educación superior por internet vamos también a crear nuevas universidades en las zonas más pobres del país y se va a apoyar también a las universidades particulares porque necesitamos sumar el esfuerzo de todos para impulsar la educación en el país estamos muy rezagados de cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar hoy solo estudian 3 7 no están estudiando en el nivel universitario que es el propósito que tengo cuál es el anhelo cuál es el objetivo el que al término de mi gobierno al término del sexenio de cada 10 cuando menos 6 jóvenes tengan oportunidad de estudio en las universidades ese es el propósito nos hemos quedado rezagados esto de 5 o 6 jóvenes de cada 10 ya lo tiene Argentina ya lo tiene Brasil lo tiene Bolivia lo tienen desde luego los países europeos nosotros nos hemos quedado rezagados y ustedes saben que si no impulsamos la educación no vamos a impulsar el desarrollo no vamos a poder salir adelante también quiero que me ayuden a informar a notificar a decir a los cuatro vientos que ya el de ser gordillo no va a manejar la educación en el país o van a terminar esos casas y se lo digo a ti puerta para que lo escuches tu ventana ningún casitasgo ni Romero de Champs ni nada de eso se va a terminar con los casitasgos quiero ya que hablé de petróleo quiero o del sindicato petroler quiero decir aquí en Ciudad Victoria de que vamos a cumplir el compromiso en diciembre vamos a bajar el precio de las gasolinas del diésel con gas de la luz si se puede si se puede si sabemos lo que se tiene que hacer y quiero también decirles que tengan confianza no les voy a fallar no voy a traicionar al pueblo les puedo ver de frente a la cara a los ojos quiten esa duda si la tienen esa preocupación llevo 35 años luchando por mi gigante por mis principios yo he prefirado siempre ser de mi vida una línea recta tengo tres principios que me guían no mentir no traicionar y no robar y así no voy a seguir con la mano tengan confianza líder no va a faltar pero necesitamos así como lo están haciendo ya necesitamos aplicarnos todos porque este es asunto de todos no de un solo hombre no de un dirigente necesitamos participar todos miren por eso me da mucho gusto han sido ahora jornadas intensas bueno ya llevamos años así pero es un satisfactor porque la gente está respondiendo así como ustedes así hay millones de mexicanos ya hay ya hay mucha conciencia ya hay un despertar ciudadano por eso tenemos que seguir haciendo la campaña entre todos ahora nos explique piensan que somos iguales creo yo que todos son de su condición dicen ¿de dónde salió el dinero? de Morena ¿de dónde salió? ¿quién ha construido esta organización? ¿quién viene aquí porque le van a dar dinero? ¿quiénes vienen no eso no se dice ¿quiénes vienen aquí por convicción o su propio pie? esto es lo más importante este es otro tesoro esto es lo que hace la diferencia con todo respeto ya no hay esta convicción en otras organizaciones ya todo es pura conveniencia aquí es por convicción por eso les pido ayúdennos en estos días primero a orientar a la gente porque ¿qué cosas es lo que hacen estos doñosos? trafican con la pobreza de la gente empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones como ahora reparten migacas despensas materiales de construcción en algunas partes chivos borregos pollos patos marranos huertos cochinos tarjetas para el teléfono en el estado de México entregaron una la efectiva para mentir para engañar mi estado en mi tierra en mi agua están entregando una que se llama la choca igual puras mentiras están ahora los del partido verde que quieren hacer negocio porque detrás de ese partido está el negocio de las farmacias quieren vender la medicina por eso están diciendo de que se van a entregar la medicina ¿saben qué? no van a lograr nada de eso porque no van a ganar Peña Nieto por eso tranquilo no van a poder hacer ese negocio las medicinas van a estar en los centros de salud en el INSE en el seguro donde hacen falta las medicinas ahí va a haber medicina suficiente para el pueblo por eso ayúdenos a orientar para que la gente no venda su voto que no cambie su voto por migajas hay que decirle a la gente que eso que dan el índice de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana el pueblo ya no está para limosnas el pueblo lo que necesita es justicia hay que va a haber justicia y si no se pueden aguantar porque están muy necesitados pero ya despiertos solo así se les da permiso de decir una mentira piadosa y que le digan a estos mañosos cuando lleguen a levantar la lista de que van a entregar despensas que se apunten y que van a entregar blog varilla lámina tinaco que se apunten que le pinden todo porque aunque son migajas también es dinero del mismo pueblo no es dinero de los funcionarios no es dinero de los candidatos el dinero de la gente y que se queden callados y que cuando les pregunten pero voy a contar contigo que le contesten sí y van a apoyarme con tu voto sí y el de tu familia sí y a la hora de la hora se recuerden que el voto es libre es secreto que cada quien vote por lo que le dicte sin tenencia nos van a ayudar a orientar a la gente pues ahora ya en la desesperación tengo información dos reuniones de gobernadores del PRI ya con urgencia porque se está cayendo pillanitos y ahora pidiendo a los gobernadores ahí supe todo lo que sucedió ya después les digo ¿por qué? todo lo que se pueda pero darles su merecido el día primero de julio nos van a ayudar a orientar a la gente por segundo ayúdennos también para que todos actuemos convenciendo a Máfes como protagonista del cambio verdadero ya saben ustedes que es un protagonista ¿verdad? ¿qué tiene que hacer un protagonista? que no vuelva a pasarlo en los mil seis ya ganamos en el dos mil seis y se valieron que no teníamos organización ahora yo les puedo informar aquí en Ciudad Victoria se termina el plazo para inscribir a los representantes de Casillas el domingo hoy es viernes faltan dos días pero ya tengo el informe ya tenemos toda la estructura de defensa del voto ya se han inscrito cuatrocientos cincuenta mil ciudadanos vamos a tener dos propietarios y un suplente por casilla vamos a cuidar todas las casillas pero si no se apuntaron ustedes todavía se puede hasta el domingo y si no se apuntan ya no hace falta de todas maneras mucho ojo el día de la votación hay que ir a votar y hay que estar ahí ahora sí que como se dice en el béisbol finteando hay que estar pendiente ahora nos va a ayudar mucho las redes sociales ya después no hay que hablar de eso porque vamos a hacer un llamado a todos los que participan en las redes sociales pero en su momento porque vamos a defender la democracia vamos a defender los votos esas son las tres cosas que les pido primero que nos ayuden a orientar para que la gente no venda su voto segundo que nos sigan ayudando como protagonistas del cambio y tercero que nos ayuden a defender los votos y una recomendación final aquí en Ciudad Victoria miren no hay que ver a los friistas a los panistas como enemigos no es con ellos el pleito esto lo tenemos que ir analizando bien se parece de un régimen opresor son muy pocos los que mandan en el país muchos ni siquiera dan la cara ni pierden su respetabilidad porque mandan por delante a los políticos la mayoría de los políticos no son más que achichincles de los que realmente mandan en México los que oprimen en México estamos como en la época de Porfirio Díaz que a lo mejor fue porque entonces eran 300 los que mandoneaban ahora son como 30 los que se creen ambos y señores de México pero es un régimen que oprime y aplasta por parejo y nos tienen entretenidos peleándonos jamás entre militantes de partidos y que se gana con eso no se gana nada muy poco nos peleamos con vecinos con familiares con amigos con paisanos y arriba se diseña y se impone una política que oprime a todos por igual si no hay trabajo afecta a todos o el desempleo tiene como destinatario nada más a un partido no afecta a todos si sube la gasolina si hay un gasolinazo afecta a todos ni modo que el que va a caber gasolina se indica y si es despri este paga menos no es a todos si hay violencia se afecta a todos ni modo que al que están asaltando extorsionando le pidan a ver identifícate si eres despri eres el pan sigue tu camino entonces tenemos por eso que unirnos todos no ver a los priistas a los paristas como enemigos ni siquiera como adversarios me refiero a los ciudadanos del PRI ciudadanos del PAN el problema no está bajo el problema está arriba eso lo tenemos que tener muy en cuenta los priistas los paristas están igual de amolados igual de necesitados desesperados esperanzados muchos como está la mayoría de la gente pero además les quiero decir porque lo vengo escuchando muchos priistas sin dejar de ser priistas muchos panistas sin renunciar al PAN van a votar por nosotros el primero de julio o no es así no lo han escuchado ustedes que dicen vamos esta vez a dar el voto a ya saben ustedes a quién o no por eso la recomendación busquemos la unidad de todo el pueblo y apoyen a nuestros candidatos también candidatos a diputados nuestros candidatos a cenadores ¿los van a apoyar? ¡Sí! a ver no les veo muy convencidos ¿van a apoyar sí o no? a ver que levanten la mano los que van a apoyar a los candidatos están apoyando eso es todo estamos juntos todos que se dejen de pleitos la patria es primero tenemos que unirnos todos todos los mexicanos para sacar adelante al país y termino diciéndoles que tengan confianza repito tengan confianza miren así como ustedes me reciben con afecto así como siento que ustedes me apoyan me respaldan y lo voy a decir me quieren así también así también les quiero yo no es una relación fría entre el pueblo y un político no esto es otra cosa aquí hay una relación afectiva nos queremos mutuamente y así termino diciéndoles como escribió una obra para el teatro ese gran poeta José Martín ¿saben cómo la tituló? amor con amor se paga vamos adelante vamos a sacar adelante a Tamaulipas ahora que venía saludando por eso hago esto por eso no hay barrera además por eso vengo con tranquilidad porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer miren y vengo saludando a la gente y me van diciendo y me van recogiendo los sentimientos del pueblo ahora venía yo caminando mucha gente pidiéndome que ayudáramos por la situación tan difícil que se vive en Tamaulipas yo quiero ofrecer eso voy a regresar a Tamaulipas quiero decirles que en julio el mes próximo ya como presidente electo voy a regresar a Tamaulipas y voy a ir a todos los municipios de la frontera voy a ir a San Fernández voy a regresar aquí a Victoria voy a ir a Amante voy a ir a María de Lula San Pico y a Tamina voy a regresar a los municipios y nos vamos a poner de acuerdo y entre todos vamos a llevar a cabo un plan para que haya desarrollo haya trabajo haya bienestar que podamos vivir en paz que eso es lo que se pide aquí en Tamaulipas y es mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo les digo muchas gracias de todo el corazón que viva el pueblo de Tamaulipas que viva Tamaulipas que viva la ciudad de Italia viva México viva México viva México ¡Gracias!